Hola mi gente de ellas, sábado 17 de agosto 2024. Vamos con esta sexta lectura, con esta sexta canalización para el caso Loan. Recuerden que está la playlist de desapariciones, que es materia, por aquí por el canal, el tema de las desapariciones de menores y el tema de la trata. Bueno, van a empezar a escuchar de comienzo a fin esa serie y esa seguidilla de canalizaciones. No se queden con esta, vayan a la playlist y por lógica, vayan haciendo las conexiones. Esta es una serie de lecturas que hice desde el día 1 de la noticia de la desaparición de Loan Danilo Peña. Un chiquito acá en la República Argentina de 5 años, que ya llevamos más de 60 días de su desaparición. Así es que bueno, con mucho respeto voy a empezar esta canalización, esta sexta canalización, para estar previa a la luna llena en acuario. Ya que es una luna llena que va a sacar muchas cosas a la luz, muchísimas cosas y muchísimas noticias vamos a tener saliendo a la luz. De hecho, ya está pasando, ¿sí? Así es que vamos a ver qué es lo que nos quieren traer las energías para hoy. Bien, bienvenida a la gente nueva. Los quienes no me conocen, mi nombre es Valeria, transmitiendo desde la República Argentina. Por aquí, por Esatérica Astral, no tengo redes sociales activas. Lo único que está activo es el canal de YouTube. Sí, van a encontrar también las playlists en Spotify, sí, pero no estoy grabando por ahí. No estoy activa en Facebook, no estoy activa en Instagram ni en ninguna otra red social. Así es que muchísimo cuidado a los estafadores y estafadoras que van a abundar. Van a abundar en redes sociales los estafadores. Así es que, por favor, no se dejen estafar. Ya se los digo desde ya, no estoy en ningún otro lugar. Este es mi único teléfono y figura en absolutamente todas las imágenes. Bien, para la gente que quiere su lectura personal, tienen que contactarse a ese número de teléfono y solamente contactan conmigo. Conmigo tienen las lecturas de manera online. Bien, no atiendo de forma presencial. Bien, manipulación, como primera medida, manipulación de la información. Sí, como primera medida, manipulación de la información. Es decir, que están hablando por y para su conveniencia los medios, gente. Hay que tener mucho cuidado lo que estamos escuchando. Y fíjense en cómo coincide también con lo que astrológicamente está pasando, porque tenemos una conjunción entre Marte y Júpiter en Géminis. Géminis, regente Mercurio. Tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con la oralidad. Y es este exceso de información. Exceso de información en el caso Loan. Exceso de gente hablando, de canales hablando. Exceso también de acusados, ¿no? ¿Cuántos acusados que van a meter a todo el mundo preso? Bueno, algo que sí vi y en lo que sí me concentré en estos últimos días fue en las entrevistas a Kodasi. Que fue quien, de alguna manera, incentivó a Laudelina con el tema del accidente, ¿sí? Y quien trasladó a Laudelina a ese hostel de ese ex jefe policial en la localidad de Goya, de Corrientes, acá en la República Argentina, ¿sí? No me gustó nada la declaración de Kodasi, la verdad, no da la cara, el comportamiento, su forma, su forma oral y su mandíbula totalmente apretada, ¿sí? La expresión corporal que tenía era de una persona con un estado de nervios a punto de estallar, ¿sí? A punto de estallar. Por eso, bueno, creo que la producción justamente de, creo que fue en A24, que vi la entrevista, era que mirara hacia el frente de la cámara, ¿sí? No que se lateralizaba, porque en cuanto se lateralizaba se veía su nuez totalmente contraída, ¿ok? Así es que, bueno, es más que evidente lo involucrado que está Kodasi. Para mí ya debería estar preso, pero hace rato. Hace un mes, 40 días, que Kodasi ya debería haber quedado preso, pero bueno, es evidente que el poder político lo tapa todo. Entonces, bueno, manipulación como primera medida, volviendo acá a la canalización, no me quiero ir por la rama, de los medios de información. Manipulación, ¿qué? ¿Qué están manipulando? ¿Qué están ocultando? Con respecto a la muerte, me dice, con respecto a la muerte, con respecto a la torre, con respecto a este caos. Aparentemente, gente, estamos en el medio de un caos. Esta es una batalla campal. Se está desarmando una red de trata muy importante en la República Argentina, que yo creo que va de punta en punta. De hecho, la última información que recibí es de, gracias a la DDI, ¿sí? Las Conex, que están logrando con Lanús y con los Dolores, ¿sí? La misma red de trata, ¿sí? Con Conex, con Lanús y con Dolores. Y también con parte de Neuquén. Entre ellos, gente, esto es de locos. Entre ellos, hay un yacimiento petrolífico, ¿sí? Un yacimiento muy importante. No lo quiero nombrar, porque si no me van a venir a buscar. Muy importante que también esté involucrada la provincia donde yo vivo, y el gobierno de la provincia donde yo vivo está muy interesado en ese yacimiento petrolífero, y donde está la mayor carga, el mayor cargamento de cocaína, ¿sí? Del oro blanco, como le dicen acá, del oro blanco de todos estos últimos 10 años en la República Argentina. Cocaína que es ingresada por el norte argentino y que es exportada hacia Europa. Cocaína y cargamento y yacimiento petrolífero donde hay tres chicas desaparecidas que las han encontrado estos últimos días ahí, ¿sí? Son tres niñas, tres adolescentes desaparecidas buscadas por la organización Missile Children que están en ese yacimiento, que están dentro de esa zona, ¿sí? Estoy hablando de Neuquén, Argentina. Bien, entonces voy a seguir con este caos que estamos desarmando los argentinos gracias a la gente que hace bien su trabajo. Gracias, gracias y gracias a este gobierno que está sacando muchas cosas a la luz, que también está ocultando muchas otras, porque me gustaría que el presidente de la nación, y me gustaría que la ministra de Seguridad salga a hablar de lo que está sucediendo dentro de ese yacimiento petrolífero, ¿sí? Dicen, en cambio, bueno, pasean y salen a hacer actos políticos y todo, pero no hablan del fondo, del trasfondo dentro de ese megaproyecto tan importante. Entonces, yo quiero preguntar si estas conex que hay entre Corrientes, Buenos Aires, Lanús, Dolores, Neuquén, quiero saber si se trata, es la pregunta que voy a realizar ahora para el tarot, de algo argentino, de algo solamente argentino o de algo mundial, ¿sí? ¿Por qué está tapando esta información el gobierno nacional, presidente, ministro de Seguridad, y si acá está involucrado esta red de narcotráfico, el oro blanco, si está involucrado estos cargamentos y este yacimiento petrolífero? A ver, porque acá hay muchas, dentro, para ese megaproyecto petrolífero, está muy, y minero, ¿sí? Está muy involucrado muchos gobiernos, muchas provincias participan de eso y multinacionales, ¿sí? Entonces, quiero saber si está involucrado, que ya me lo respondió en la canalización anterior, que están involucrados los tres poderes, ¿sí? El judicial, el político y había otro más que no me voy a acordar en este, el de seguridad, ¿sí? Entonces, el policial. Entonces, quiero saber si realmente esto está pasando. Bueno, me dice que acá está involucrado una emperatriz, ¿sí? Con respecto a ese trabajo, con respecto a ese proyecto tan importante, hay muchas cosas ocultas, tiene que ver, sí, tiene que ver con el sexo, es decir, que podemos estar hablando de una red pedófila. ¿Por qué voy a hablar, me habla de sexo y por qué me habla de una red pedófila, gente? Porque generalmente, cuando nosotros tenemos megaproyectos, donde hay gente que trabaja a mucha distancia, por mucho tiempo que pasa, son campos, son zonas rurales, muy aisladas, donde están haciendo, por lógica, extracción de petróleo, donde hay gente aislada durante mucho tiempo y que no tienen contacto con el exterior, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Generalmente, están hacinados y generalmente, bueno, se presta para que esté involucrada la prostitución y, bueno, puede haber también tráfico de menores en esta zona, ¿sí? Entonces, puede ser que LOAN esté en alguna de estas redes, dentro de la República Argentina, en alguna red de pedofilia o de trata de personas, dentro de alguna zona o de algún área de la República Argentina. Vamos a preguntar eso. Bien, me habla y me responde, ¿sí? Me habla y me responde. Me dice que acá está involucrada una mujer, la emperatriz, en este trabajo, en estas conexiones, está involucrada la emperatriz, tiene conocimiento con respecto y tiene conexiones dentro y fuera del país, ¿sí? El mundo. No me está hablando solamente de la República Argentina. Es decir, que aquí este trabajo pica y se extiende a otros países, ¿sí? Entonces, acá hay conexiones, tal vez, desde Neuquén para el mundo. Bueno, lo estoy diciendo, ¿no? Hacia Europa. Es la exportación de este oro blanco. Quiero saber si por Neuquén o por otras provincias puede ser que estén estas conexiones, porque, a ver, puede ser un megaproyecto minero o petrolero, pero ¿qué pasa? Dentro de ese megaproyecto hay provincias, tenemos, por ejemplo, el caso de acá, de Mendoza, pero también tenemos otras provincias muy sedientas de permanecer y de pertenecer a esos proyectos, ¿no? Entonces, quiero saber si tal vez se prestan o hay pases de personas entre unos proyectos y otros, entre unas empresas y otras. Me dice que la fuente de todo esto es la comunicación, es decir, que son las redes y son los dispositivos, son los teléfonos, son las llamadas, son los cruces telefónicos, ¿sí? Que generalmente el jerarca o la jerarca son mujeres, me hablan de muchas mujeres, es decir, que puede ser que esto lo propició una líder mujer, ¿sí? Bueno, puede ser como los casos estos de La Viuda Negra, ¿no? Tenemos el caso de Griselda Blanco, está disponible también esa serie en Netflix para que pasen y la vean, ¿sí? Las mujeres han creado estas asociaciones ilícitas, pero en cuanto al logan, pero en cuanto al pequeño, me habla de una papisa, es decir, que me habla de una mujer mayor. Esto tiene que ver con una abuela, tiene que ver con una mujer de 60 a 65 años hacia arriba y sí que lo tiene Catalina, ¿sí? Sí que tiene esa edad. Puede ser una abuela, puede ser una matriarca, ¿sí? Puede ser una persona grande que le generó esta confianza. Fíjense en cómo como elemento distractor hablaban de un encapuchado, ¿no? Tal vez no, porque generalmente en los casos de secuestros de menores, quien siempre se acerca es una mujer. La mujer genera confianza a un menor, seas varoncito o seas niña. Es la mujer quien genera confianza. Entonces te dicen, me puedes sacar unas selfies o vámonos a sacar unas selfies, acerquémonos al auto o métete dentro del auto y sacate una selfie conmigo y llaman al menor o llaman a la criatura, a la niña, a que se suba dentro del auto y ahí el auto generalmente desaparece, ¿no? Pero son mujeres las que seducen. Utilizan a las mujeres, por eso yo sí creo acá emperatriz papisa, ¿sí? La Odelina Catalina. Esa conexión es súper importante y es un trabajo de hormiga, me dice, que es un trabajo paulatino, es un trabajo poco a poco. Esto tal vez cayó Loan ese día, en ese momento, ¿sí? Fue como una piedra libre. Pero estaba un contacto de muchos niños, me habla de muchos, me habla de un mundo. Bueno, ya sabemos que no es la única desaparición en Corrientes, que habían cuatro casos más de niños y que fueron denunciados y todo y no se estaba investigando, jamás investigaron esas desapariciones, ¿sí? Vamos a preguntar entonces, además de estas conexiones en estas empresas y con estas provincias, quiero saber si existe la posibilidad de que sean proyectos y de que sean, de que Loan esté dentro de la República Argentina, de que no haya sido vendido al exterior. Loan Danilo Peña fue vendido dentro de provincias en la República Argentina, por qué o por quiénes y si hay conexiones entre las provincias en estos megaproyectos. Me habla de un emperador, me habla de un líder, de un líder que manipula información, me vuelve a hablar de una matriarca, me vuelve a hablar de una papisa, me vuelve a hablar de una abuela que maneja caudales de dinero. Es quien maneja caudales de dinero, es una mujer muy acaudalada. Tenemos que tener cuidado porque esta mujer está conectada con un emperador y esta es una persona de poder, es una persona que produce muertes, es una persona, puede ser una asesina, ¿sí? Es la persona que manda a matar, es quien manda a matar a través de la comunicación, ¿sí? Quiero saber si esta mujer que manda a matar y que es a través de la comunicación es quien recibe o es quien genera el trabajo, ¿no? Quien vende. ¿Está ligada al poder esta mujer o es la abuela? Es una persona mental, puede ser un signo de aire, puede ser géminis, puede ser libra o puede ser acuario. Es alguien que va a ser revelada, tiene una mente brillante para el mal, tiene una mente brillante para el mal, es una mujer muy analítica, es una mujer muy mental, muy racional. Está convencida esta mujer con respecto a liderar un proyecto del pasado, donde ha manipulado, es decir, que es una persona del poder en la que hemos estado involucrados los argentinos en el pasado. Cinco de espadas, sí, está encerrada esta persona, está como aprisionada, esta persona no puede salir, está acorralada esta mujer. Va a salir a la luz, gente, esto, ¿eh? Vamos a saber de quién se trata. Es una mujer que no sabe soltar el pasado, es una mujer con mucho resentimiento, es una mujer que le ganó el diablo, que ha seguido por el mal camino, se ha puesto en pareja con alguien que no le convenía. Va a tener un cambio disruptivo, fíjense en que va a atravesar un momento de cambio. Algo que estaba fijo se va a mover rápidamente, y algo que estaba estancado se va a mover. Es decir, que si esta mujer estaba cautiva, o si esta mujer estaba prisionada, se va a mover. ¿Puede ser que nos esté hablando de la Odelina? Me habla que esto es un destino secreto, me habla que es un secreto que va a salir a la luz, que es un cambio misterioso. Puede ser que estemos hablando de la Odelina, porque me está hablando de un cerco que tiene en este momento. Pero que va a moverse. Fíjense en que se está moviendo mucho el tema de la Odelina, por todo esto que se está revelando de Kodasi. Kodasi está quedando muy expuesto, ¿sí? Me dice que esto es una sociedad, es una asociación que se va a romper. Hay alguien que se está desapegando del pasado, tal vez con quien se ligó. Fíjense en que estamos hablando de grupos. Hay alguien del grupo que se va a despegar. Hay alguien del grupo que va a salir y va a decir, piedra libre para el que está detrás de la ventana, ¿no? Hay alguien que va a dedelar un secreto, ¿no? A los curiosos que están detrás de las cortinas, a los curiosos que están detrás de las ventanas, los van a descubrir, ¿sí? A los plutonianos que están detrás de las redes, detrás de los teléfonos, van a ser descubiertos. Fíjense en cómo inclusive alguien que estaba investigando, ¿no? Que hablan del americano, hasta el americano fue descubierto, la dirección fue develada, este chico ahora necesita custodia, ¿no? Es como todo está siendo medido como milimétricamente. Yo sí creo en que realmente el poder está trabajando. O sea, está trabajando la justicia muy lenta, gente muy perezosa, pero la justicia está trabajando. Con respecto a Loan, me habla de que lo mandaron a matar, a que a Loan lo han mandado a desaparecer, ¿sí? Me vuelve a confirmar de esta luna en Virgo. Es como si Loan hubiera sido desaparecido y desaparecido su cuerpo físico, ¿no? Su materia en ese momento, prácticamente ahí en las mismas horas, en el mismo día de su desaparición, también desapareció su cuerpo. No hay conexión con su cuerpo, me habla. Es doloroso, yo sé que es doloroso, pero es lo que me sigue repitiendo, es el final del cuerpo físico de esta criatura. Me dice que se viene un juicio muy largo. Es la pérdida de vida de una persona. Es muy duro de pasar. Es muy largo, es un proceso largo. Lo dije desde la canalización número uno, que esto es un proceso largo, que era de tres a seis meses. No debemos rechazar esta verdad. No vamos a poder transformarnos a través de las protestas, a través de las manifestaciones, algo que también me sigo repitiendo. No vas a lograr el cambio a través de tantas manifestaciones y a través de tantas cosas, sino es un momento duro que hay que pasar porque es necesaria. Fíjense en que es algo doloroso, pero a la vez es bonito porque me dice va a haber resurrección. Es decir, que Loan tal vez ya está con todos nosotros, ¿no? Hay una resurrección de su alma. Hay un resurgir después de que tocamos fondo, tal vez de que tocamos fondo como sociedad, ¿no? De alguna manera, estos son casos, gente, que nosotros son siempre como la punta del ovillo, ¿no? Esto ha desatado un montón. Ya venía desatándolo Guadalupe Codes, un caso de San Luis, también acá en la República Argentina, la desaparición de una chiquita y también de alguna manera de Guadalupe dejaron de investigarla, dejaron de buscar. Como que ya en este último tiempo no le daban bolillas a las llamadas porque, bueno, la madre también recibía muchas llamadas y, bueno, no dejes de buscar, no dejes de estar. Pero ¿cuánto tiempo más una persona puede llegar a estar esperanzada, no? Este caso me dice que este es un caso relevante porque hay muchas verdades que van a salir a la luz. Quiero volver a hacer hincapié en las conexiones que hay en las provincias y con estos megaproyectos, si realmente la política y nuestros políticos están involucrados en tapar esta información. En este megaproyecto en Neuquén está conectada otra provincia o hay conexión con el caso Loam donde han sido encontradas estas tres menores. Me dice que tengamos paciencia con respecto al trabajo. Hay un grupo de personas dentro de ese trabajo, dentro de ese megaproyecto donde hay una emperatriz, donde hay una líder o un líder que va a tener una torre, que va a tener un derrumbamiento. Puede ser un movimiento telúrico. Y va a recibir un pago, va a recibir algo y por eso se va a ir, por eso va a viajar. Es decir, que puede ser que sea protegido, que sea protegida, salir. Bueno, gente, ¿qué quieren que les diga? La justicia nunca es para los justos. La justicia es para los mafiosos, para los corruptos, para los malversos, ¿no? Una malversación de fondos, el traspaso de bienes, un pago y te fuiste. ¿Hay conexiones entre las provincias? ¿Loan está? ¿O Loan estuvo dentro de estos megaproyectos? Acá la única persona que se implosionó, la única persona que se autoflageló fue la Udelina. Sí, la única persona que creo que está bien, por decirlo así, bien protegida dentro de esta torre porque a esta mujer la engañaron. No es la primera vez que me lo dice. Me lo dice varias veces que a esta mujer le prometieron algo. Yo creo que llegó a tal hartazgo y es tanta la presión que hay sobre ella que ella prefirió la cárcel. ¿Sí? Es ella quien lo entregó, me lo confirma, que es la Udelina quien entregó al menor y que su felicidad está truncada de por vida. Esto es perpetua. Esto es perpetua, esto es un cambio donde pierde absolutamente todo. Alguien le produjo este caos, le produjo esta torre. Esto simplemente era un trabajo, simplemente era algo, bueno, de hecho lo dijo, son 50 mil pesos. Para la gente que está en el extranjero, imagínense que es un poco menos de 50 dólares, son casi 40 dólares, algo así, lo que recibió por entregar a este menor y esto le produce esta torre. ¿Sí? Nosotros vamos a tener que tener mucha paciencia para poder develar cuál es el trabajo minucioso que hay acá. Me confirma de que sí, son muchas provincias conectadas, de que hay conexión y con respecto a este megaproyecto, con respecto a si Loan puede llegar a estar en el sur, siento más como como si hubieran tratado como por muchos puertos, como por muchas bocas, ¿sí? Lo siento en el cuerpo, pero no llegó tal vez al sur, ¿sí? Ha sido en esta misma zona donde su desaparición, que están involucradas todas estas provincias y que sí está involucrado el petróleo y la minería en esto, sí. Ahora lo que quiero preguntar es si Loan, es posible que Loan haya estado en alguna empresa minera, en alguna minera en la República Argentina o en algún otro país, dentro de las minas y dentro de los trabajos con minería. me dice que en el mes de Diciembre se va a develar. Me dice que es algo con muchísima fuerza, es un poder muy grande el que manejan estas empresas, están liderados por una mujer, me vuelve a confirmar que este es un trabajo que lidera una mujer, es impresionante que esto lo lidera una mujer y totalmente mafiosa y totalmente maquiavélica donde recibe pagas impresionantes. El dinero que se mueve es impresionante. Miren, gente, es muy delicado lo que voy a decir, pero yo lo voy a decir, es una mujer que está involucrada dentro de la justicia. Quiero saber si está involucrada dentro de los proyectos mineros o quiero saber si está involucrada en la información porque puede ser simplemente que sea una persona que está involucrada en la información y que esta persona que sabe de esta información sea de la justicia. Miércoles. Los oros confirman que es una mujer que está dentro de la justicia. Quiero saber si es una mujer que ya tenemos visibles en los medios. ¿Es la jueza de la causa? Sí y no. Tal vez cambien a la jueza de la causa. Tal vez se quiera correr de la causa. Sí y no. Tiene la oportunidad, le están dando la oportunidad de resolver este caso. Le están dando una nueva oportunidad de hacer las cosas bien. tiene absolutamente todas las emociones para con la causa. Si hay algo en lo que no miente es en que tiene todas las emociones respecto a resolver el caso. No sé, yo he visto un poco de sonrisas maquiavélicas en ella en los medios. Hay que decir una verdad, le importa mucho más el oro que las emociones. Va a conseguir la victoria. es la líder de la causa. Es alguien totalmente independiente. Me confirma que puede llegar a ser la jueza. La verdad no sé. La jueza Poser Pento la fecha de nacimiento. La verdad no lo sé. Pero es alguien que es plenamente feliz con su trabajo. Es muy delicado hablar de una jueza o acusar a alguien. Pero sí me está hablando que está trabajando muchísimo por esta causa que tiene nueve y diez copas y haz de copas. Tiene todas las emociones. Esta jueza me habla de que tiene insomnio es alguien que no puede dormir pero está batallando contra un caballero de espadas. Alguien que puede ser Géminis, Libra o Acuario y está batallando con respecto a mensajes, con respecto a firmar un documento y hay alguien que está intentando dañar la causa. Dice que es alguien es una noticia que vamos a recibir rápidamente de que nos vamos a enterar rápidamente de esto y tiene que ver con cambios en la comunicación, con conflictos dentro de la comunicación. Esto puede ser las nuevas requisas que hay a todos los teléfonos, gente. Y fíjense en que vamos a tener el punto medio de retrogradación de Mercurio y puede ser que nos estemos enterando de algo este fin de semana o este comienzo de semana. Porque me dice que alguien es un hombre, es un caballero de espadas que está intentando dañar, dañar a la jueza por serpento. Vamos a preguntar qué intenciones, por qué la quiere dañar, qué es lo que quiere este caballero de espadas. Ya sabemos que es con respecto a la comunicación, puede ser algún periodista, puede ser los medios. rey de espadas, es decir, que es alguien de poder. Es alguien, puede ser alguien de poder, puede ser el poder político, puede ser el mismo gobernador, puede ser, bueno, ya de hecho han dicho que no se puede nombrar a Valdés, que está prohibido nombrar a Valdés. Yo escuché también a Patricia Bullrich, que no involucren a más nadie, como si, no quiero que no involucren a más nadie, y no quiero que metan a más nadie en la causa, ¿no? A ver, pero hay realidades, el pueblo habla. Sí, entonces yo entiendo que no quieran manchar a más políticos, pero los políticos ya están hasta la coronilla manchados. Ellos mismos se expusieron a todo esto. Entonces dice que para la jueza lo que le propone o lo que le alienta el tarot es a que mire en el presente lo que tiene y que deje atrás el pasado, que deje atrás las causas que no pudo resolver, las cosas donde tuvo conflicto, donde tuvo caos, porque si se vuelve al pasado, a ver, Mercurio Retro también, una luna llena, nos hace replantearnos de estos seis meses para atrás, ¿sí? Entonces ahora de pronto estamos cosechando. Entonces va a llegar a tocar fondo, ¿sí? Pero esta torre, este conflicto interno que le quieren, donde le quieren cercar los pasos a través de la parte comunicativa, ¿sí? Le hace resurgir cual ave fénix, ¿sí? Es alguien que va a poder resurgir, que va a poder seguir con esta causa. Gente, acá me está confirmando que es una causa larguísima, larguísima donde nos hemos metido, la verdad. No sé a quién se le ocurrió, a mí solamente se me puede ocurrir meterme en causas así o en casos así, pero me confirma que esto es algo de un pasado que viene, viene mucha tela para cortar en esto y esto es una red muy grande, ¿sí? Vamos a tener que aprender a manejarnos con prudencia, van a tener que aprender a manejarse con mucha prudencia para poder investigar porque las conexiones que hacen, esto es un, nos hemos metido en un hormiguero de hormigas coloradas y diría mi madre, militares, las hormigas, ¿sí? O sea, no hormigas coloradas soldados, no, son militares y de rango, ¿sí? O sea, no vienen con toda la artillería pesada, esto es tráfico internacional, acá me lo repite. Si están conectadas, es un cambio radical para la República Argentina, es un cambio radical para nuestro país, estamos luchando contra algo desconocido. Creo, yo estoy convencida que hasta el día 13 de junio para la República Argentina no se hablaba de trata de personas, no se hablaba de redes de pedofilia, no se hablaba de todo lo que estaba involucrado acá y esto hemos destapado un hormiguero de hormigas coloradas. Los paquetes, como van a ver en la imagen, ¿sí? El paquete está listo, el paquete está listo, el tráfico de niños, el tráfico de mujeres para empresas nacionales y extranjeras para tapar otros negocios fraudulentos, cuando la República Argentina ha sido uno de los países más ricos a nivel mundial, ¿sí? En alimentos y en muchísimas cosas. Es una pena, es una pena como están destruyendo todo, lo están destruyendo todo, con la prostitución, con la droga. Vamos a preguntar entonces por última vez si Loan está o no está cumplida, es algo que yo pregunto en todas las canalizaciones y que voy a seguir preguntando porque yo sé que hay mucha gente interesada. Loan Danilo Peña nacido el 8 de mayo ¿está o no está con vida? Loan Danilo Peña si es una persona muy fuerte, me responde con una fuerza y con un tesón impresionante, sí, lo dice su carta natal que era un niño muy fuerte, muy sano, me dice que con mucha fuerza se va a hacer justicia, todavía no me responde si está o no está con vida, Loan Danilo Peña está o no está con vida. en esta oportunidad en esta oportunidad me dice que es muy posible que Loan en el caso de estar con vida está trabajando con, está trabajando, sí, o sea, es un niño, es una criatura de cinco años, ¿cómo lo tienen trabajando? bueno, saquen ustedes sus conclusiones, sí, si yo lo interpreto desde lo que siento, desde mis sensaciones corporales, me habla de que la justicia está trabajando para que una verdad salga a la luz, fuertemente, la justicia está trabajando para que una verdad salga a la luz, fundamentalmente una mujer, lo que pasa es que esta mujer es quien está siendo y quien va a ser traicionada por un poder mucho más grande, por un poder siniestro y por un poder oculto, la muerte, esta mujer está y va a ser amenazada de muerte, muy posiblemente salga esta noticia a la luz y es como muchísimo el dinero que le están ofreciendo, entonces también entiendan de que todos somos humanos y de que todos somos de carne y hueso y entre la muerte y y seguir con esta causa es como si le estuviera tentando el demonio a esta mujer, sí, quiere hacer justicia, tiene muchísima fuerza desde el corazón, desde lo que siente para hacer justicia, pero también tiene un diablillo interno que es como que le está hablando a voz baja y le está diciendo aceptá, 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 cállate la boca, aceptá, esta magnífica y magnánima cantidad de dinero, es impresionante gente el dinero que hay acá, es ya por demás, entonces está muy turbulenta la cosa, me habla de que acá hay un conventillo, acá hay un conventillo dentro de todo el ambiente judicial, dentro de todo el ambiente policial, donde se traicionan y donde hay muchos dimes y gretes y y hay muchos protegidos, sobre todo los hombres me dice que están como en una secta, esto forma parte de una secta y está mucho el sexo involucrado en esto, como que si lo estuvieran apartando, es como si fuera la rechazada, entonces hay un ambiente donde hay muchísimos hombres y está siendo rechazada, lo que necesita es apoyo más femenino, más apoyo de mujeres femeninas, de mujeres con poder y yo la verdad que tampoco lo estoy viendo en los medios, lo que estoy viendo son parlanchines, abogadas, parlanchinas, mujeres, sí, dentro de la justicia pero son parlanchinas y también ahí, bueno, ya terminando con la canonización como ahí entra en juego Lilith en Libra, la luna negra en Libra, porque es el desequilibrio dentro de la justicia, lo que está oculto dentro de la justicia, entonces no estamos viendo a buenos líderes judiciales, a buenos jueces, a buenos abogados, estamos viendo lo más podrido, porque la verdad escuchar a hablar a abogados como los que yo he escuchado hablar y a mujeres abogadas hablar y expresarse como se expresan o como van presentadas a un noticiero o a dar una charla o a dar una entrevista, la verdad, deja muy poco que desear, entonces es también, me van a decir, bueno, vale, pero estás juzgando por las apariencias, a veces es necesario juzgar por las apariencias, más cuando se trata de un caso tan serio como este, entonces nada, pensemos en esto, pensemos en esta canalización, pensemos en estas conexiones que hay entre provincias y en estos megaproyectos, yo se los dejo, se les dejo la pelotita picando y cada uno de ustedes investigue y observe y estudie qué megaproyectos tan importantes donde está involucrado el petróleo y las minas hay en la República Argentina activos, donde tenemos dentro de esas megaproyectos redes de prostitución y tráfico de niños, trata de personas, que estén bien, nos escuchamos pronto, chau, chau.